Al sur de Ecuador, un paraíso natural se levanta entre los majestuosos Andes y la indomable selva amazónica. Son kilómetros de vegetación única y ríos cristalinos que recorren sus bosques hasta caer por enormes cascadas. Más de 3.000 plantas y 600 especies de aves tienen un hogar seguro, lejos de la contaminación, aquí, en el Parque Nacional Podocarpus. Más de 3.000 plantas Paraísos Escondidos del Ecuador El Parque Nacional Podocarpus se encuentra en las provincias de Zamora, Chinchipe y Loja. Para recorrerlo todo, porque créanme que vale la pena, lo más aconsejable es bajar desde la capital lojana hasta el oriente. Los paisajes van a ser los protagonistas de todo el viaje. Así que antes de salir de casa, no olviden llevar sus cámaras. Para llegar a Podocarpus, tienes que, de ley, pasar por Loja. Aquí hay mejor que comer una cebollita, un tamal y un delicioso café de lojana. Y mejor si lo haces aquí, en la puerta de la ciudad. En Loja, les recomiendo hacer dos paradas. La primera es para admirar la puerta de la ciudad, un monumento arquitectónico que constituye una réplica del escudo de Loja, enviado por el rey Felipe II en 1571. La segunda parada obligatoria es en el jardín botánico de la ciudad, un santuario de plantas en el que podrán encontrar especies que fueron diezmadas por el hombre años atrás. Mi parte favorita, el orquideario. Mucha gente del extranjero viene a familiarizarse y a conocer algunas de esas especies que se cuentan con un grado de amenaza. Y pues cumpliendo nuestro objetivo, pues es de hacer conservación de éxito, pues se las mantiene aquí. Y tratamos de masificarlas, de que no desaparezcan. Si se preguntaban por qué el nombre podocarpus, esta es la explicación. El romerillo, que comúnmente se llama, viene de este nombre científico, es el podocarpus. Es un género botánico. Que son árboles muy grandes, pueden llegar a medir hasta 40 metros de altura. Algunos gigantes que todavía sobreviven en el parque, pues, y pues aquí en el jardín, pues, usted los puede ver a un escaso tiempo del centro de Loja. A pocos minutos de Loja encontramos nuestro objetivo. Que empiece la aventura. Bueno, ya estamos en el parque nacional podocarpus. Pues estamos alrededor de 2.600 metros de altura. Es la primera vez que vengo a la parte alta. De hecho, este parque tiene una característica que es de los que más pisos climáticos tiene. Desde páramos hasta llegar a la selva en Zamora Chinchipe. Ya he estado antes por ahí. Pero bueno, vamos a ver acá. Hay una gran cantidad de animales, aves. También es uno de los parques nacionales con más biodiversidad en el Ecuador. Vamos a ver con qué nos encontramos en una de estas caminatas. Bueno, este es uno de los senderos que se pueden tomar dentro de la visita a la parte alta del podocarpus. Hay tres rutas. El sendero de Lozo, que es el más corto, el más rápido. Este es el sendero del Busquen Nublado y el sendero de la Laguna del Compadre. Esas sí son 14 kilómetros de recorrido. Pero este tiene una distancia corta de 400 metros. Pero se pasa por una vegetación fantástica. Y toma alrededor de 15 minutos, baja dificultad. Así que bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Se llama El Oso de Anteojo. No creo que haya osos aquí cerca realmente. Pero El Oso es uno de los animales símbolos de este parque nacional. Entonces bueno, ahorita vamos a bajar según el mapa. Y vamos a dar una vuelta de 15 minutos. Vamos. Estamos en una parte que es definitivamente bosque húmedo. Y es increíble la cantidad de orquídeas, bromelias, helechos, musgos. No nos hemos encontrado todavía con algún animal, pero ya van a aparecer. Pero la verdad que es como un bosque encantado. Aquí encontramos la cinchona o cascarilla, que es una de las plantas más famosas del parque. De hecho, es una de las plantas más simbólicas del Ecuador. Y tiene una relación muy íntima con la cura del paludio. ¿Saben por qué? En el siglo XVIII, la corteza de este árbol se volvió muy apetecida por los conquistadores españoles. Cuando descubrieron que curaba la malaria o paludismo. La explotaron tanto que poco a poco se extinguió. Pero gracias al trabajo de científicos y ambientalistas, ha podido repoblar las montañas de esta reserva. Lo bueno de esta reserva es que está súper bien cuidada por el Ministerio del Medio Ambiente. Y puedes encontrar muchos árboles con su descripción. En este caso estamos frente a una salapa. Y como les decía, ¿no? Llena de bromelias. Aquí en la parte alta del Podocarpus hay una zona de camping que, para los que desean acampar afuera, lo pueden hacer. Si no, también están cubiertas. Y otra cosa interesante, tienen una cocina comunal. Ustedes pueden ver aquí, pueden cocinar. Plaza parrillada, hay leña. Definitivamente, genial lugar para quedarse una noche. Si deciden acampar aquí, les recomiendo ir hasta las Lagunas del Compadre. Un sistema lacustre resultado de antiguas glaciaciones que han dejado su huella en el terreno. Antes de dejar la parte alta de esta reserva, decidimos volar el dron para capturar las siluetas de sus montañas. Las que constituyen barreras geográficas que albergan humedad y microclimas. Que propician una extraordinaria biodiversidad. Dando vida a los páramos, bosques nublados y zonas de matorral. De Loja bajamos hasta la ciudad de Zamora. La vía también se disfruta gracias a las cascadas que van apareciendo en ciertos tramos. La más espectacular es la cascada Velo de la Novia. Ideal para hacerse fotos. En Zamora pasaremos la noche para salir mañana temprano rumbo al Podocarpus del Amazonía. Esta ciudad tiene su propio encanto. Como este reloj gigante. Uno de los más grandes del mundo. En la ruta entre Zamora y la entrada al Parque Nacional Podocarpus van a encontrar del lado derecho paredes. Y estas están llenas de este tipo de orquídeas. Sobralia rocia es el nombre. Van a haber cientos, cientos de estas. Como pueden ver acá alrededor. La verdad que son hermosísimos. En la vía a Podocarpus, a la entrada aquí en Zamora, hay un lodge que se llama Copalinga. Ecuador es uno de los mejores destinos para ver aves. Y este lodge está acá. Vamos a entrar ahorita a ver un santuario de colibrines. Ecuador definitivamente es un destino top para ornitólogos. Y dentro de todas las reservas que tiene el país, la de Podocarpus es una de las mejores para avistamiento de árboles. A esta zona del Podocarpus se llega por la entrada de Bombuscaro, a nueve kilómetros de Zamora. El ingreso al parque no tiene costo. Se recomienda llevar ropa cómoda, zapatos deportivos, bebidas hidratantes y un traje de baño. Porque dicen que el agua de aquí purifica el cuerpo y el alma. En el punto de control podrán solicitar la ayuda de un guía para recorrer cualquiera de los senderos. En nuestro caso, el guardaparques Robert Pontón nos llevará hasta la Cascada La Poderosa. Ya van a ver por qué se llama así. Este es la Quebrada de León. ¿Y por qué se llama la Quebrada de León? Bueno, aquí a León los comuneros, la gente del campo lo conoce como León de Campo, pero realmente es el Puma. El Puma. Sí, es el Puma el que le dicen León de Campo. ¿Y aquí hay Puma seguramente? En este parque sí, es un mamífero que tenemos acá. Sí, entonces ellos bajan a tomar agua a esta Quebrada. Ah, por eso se llama la Quebrada de León. ¿Y nace de la Cascada La Poderosa? Esta sí, viene desde la Cascada La Poderosa, la cual se forma de microcuencas más arriba. O sea, son ríos pequeños que van formando, formando, formando. Sí, en realidad quebradas pequeñas, son microcuencas pequeñas. ¿Usted le llama eso también interesante? Porque normalmente para nosotros este es un río, pero en el argot se le conoce como quebrada. Aquí lo conocemos como quebrada, los ríos pequeños. Los ríos pequeños. Son quebradas, sí. ¿Ya el río, el río Bumbuscaro, eso ya es río? Es río ya, lo que es más grande, más ancho y más agua ya lo conocemos como río. Esto sigue siendo una quebrada. Pumas y otros mamíferos arman sus propios caminos, como este, para poder atravesar la frondosa vegetación. Con cada paso que das en Podocarpus, te puedes encontrar con algo nuevo. Estamos a unos 900 metros de altura y eso hace que crezcan musgos. El musgo que es lo que hace, retiene el agua o de la lluvia del ambiente y miren, se puede exprimir. Es interesante porque hay una campaña para que no se lo consuma tanto por Navidad, porque esto le llaman la piel de los árboles. Esto retiene la humedad para que no caiga todo a la tierra, no erosione y vaya a haber pequeños derrumbos. Esta especie de aquí, este lecho, que estaba grande, que es como un árbol. Hay mucha gente que creía que realmente no se daban acá en la Amazonía, sino que pensaban que solamente se daban en Nueva Zelanda. Y se sorprendían al observarlo aquí. Claro que subiendo un poco más arriba vas a encontrar unas especies más grandes que esta. Mientras nos acercamos a La Poderosa, Robert nos cuenta que el parque se creó en 1982 y en 2007 fue declarado Reserva de la Biósfera por la UNESCO. Gracias a eso se han podido conservar las más de 146 mil hectáreas de biodiversidad que tiene la zona. ¿Sabes lo que me parece súper interesante? Que cuando uno piensa en selva virgen, selva frondosa, llena de animales, uno piensa que tiene que viajar mucho o que tiene que agarrar avionetas y qué sé yo. Pero lo interesante acá es que estamos a 10 minutos. La entrada del Podocar está solo a 10 minutos de Zamora, nada más. Sí, en realidad está cerca, son 6 kilómetros en carro, más o menos hacemos 10 minutos. No sé si ahorita se puede escuchar ya la cascada. Sí, se escucha. Y ahí la puede ver al frente. ¡No! Presento la cascada, la poderosa. ¡Wow! Está genial. Oye, está espectacular. Yo no la había visto tan llena de agua. ¡Qué bestia! Deliciosa para darse un baño. ¿A qué hay que bañarse? Claro, este es el objetivo. ¡Oh! Hacer una caminata. ¿Cuántos metros tenemos? ¿30 metros? 30 metros aproximadamente. ¿Y aquí dicen que... No. Dicen que el agua es vida, ¿no? Tiene que ser riquísimo meterse un chapuzón ahí. Miren lo hermoso que está. ¡Wow! Eso es lo genial, ¿no? Caminar, respirar aire puro y darse un baño. ¡Oh, bueno! Yo cuando vine, la última vez que vine, no estaba tan llena de agua. ¡Qué hermosura! Vale la pena la caminata, ¿cierto? No, son solo... 10 minutos. Y solo tienes que caminar 10 minutos en el refugio, ¿ah? ¡Wow! Ahora sí, es hora del esperado chapuzón. Sin importar la época del año en que decidan viajar, Porocarpus siempre los va a recibir con los mejores paisajes y un clima envidiado. Además de aportar al turismo de las zonas aledañas al parque, estarás contribuyendo a su conservación. Ya que sus páramos, sus bosques nublados y zonas de matorral son fundamentales para la preservación y continuidad de los ecosistemas del sur del Ecuador y del norte del Perú. Visiten el Parque Nacional Poocarpus, ya que tiene una belleza paisajística única, ¿sí? en la cual pueden observar muchas especies de vida silvestre y también es muy rica esta parte en avifauna. No necesitan llamar para hacer un registro previo, necesitan nomás ingresar, ¿sí? dentro de los horarios que están, ¿no? que tenemos de 8 hasta máximo 5 de la tarde, que pueden ingresar y ya se registran y luego nosotros procedemos a indicarles todo lo que pueden hacer dentro del área y la zona de camping donde se pueden ubicar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!